Este es el estilo romántico del reggaetón Espera, por favor no te vayas Analiza y escucha lo que tengo que decir Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo Quisiera entender, por qué motivo no me puedes creer Si yo soy hombre de una sola mujer Te lo he demostrado en mi forma de ser Tienes que creer, no puedo aceptar Que tu pensión es para ti Te amo tanto, te amo tanto, amo Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Te amo tanto, te amo tanto Y por nada en este mundo me alejo yo de ti, baby Me ves niña linda que yo te quiero abrazar Me vuelves niña hermosa, ven que te quiero besar Regálame un instante, quiero volver a soñar Viendo tu amorito que me hace suspirar Tú eres la dueña de mi sueño y fantasía Eres el lucero que ilumina mi vida La respiración mental es la poesía Y sin ti yo no podría cantar Te amo tanto, te amo tanto, amigo Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Te amo tanto, te amo tanto Y por nada en este mundo me alejo yo de ti, baby Nadie como tú me hace soñar Iluminas mi vida Quiero que vuelvas a mí A protegerme a mí Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele el corazón Porque aún te amo Buscando entre mis fotos vi un retrato De una carta que escribiste para mí Ya no pude contener mi llanto A tu espada en mi cama Pensé en ti Y lloré, lloré, lloré Y sufrí, y sufrí Pensando en ti Y lloré, lloré, lloré Y sufrí, y sufrí Porque me acordé de ti Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele el corazón Porque aún te amo No sé, no sé, no sé Solo sé de pensarte Dime cómo hago amor Para olvidarte Si te tengo en mi alma y mi mente Y no puedo sacarte Dime cómo hago amor Para olvidarte Si te tengo en mi alma y mi mente Y no puedo sacarte Pero quisiera saber Qué tienes tú Y por qué llegaste a mi vida Pa' destruirme los días En que yo era feliz Al comienzo todo era bonito Ahora todo es totalmente distinto Mientras yo me entregué con el alma Tú solo jugabas Te confieso que te necesito Aunque sé que no sientes lo mismo Es injusto que sigas sufriendo Si tú no me amas Dime cómo hago amor Para olvidarte Si te tengo en mi alma y mi mente Y no puedo sacarte Dime cómo hago amor Para olvidarte Si te tengo en mi alma y mi mente Y no puedo sacarte Pero dime qué te enseñó Para que tú me trates Como me has tratado Si yo te abrí mi alma Te confié el corazón Y mira cómo me pagas Está bien Si yo te quiero Y es que te quiero Baby te quiero Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Si es que te quiero Baby te quiero Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Ay, como quisiera en este instante Abrazarte Y mil canciones Solo oído cantarte A tu vida Muchas razas regalables Es que tú me enamoraste Es que tú eres En los héroes Que guía mi vida Si no te tengo En mi canción No existen melodías Tú me haces falta Baby de noche y de día Si tu inspiración No existiría Estás perdida Yo te quiero Baby te quiero Desde que te he conocido Baby tú Que me sueles llenar Eres mi aire vital Sin ti no respiro Baby 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 Yo sé que no estás bien Y piensas que ya te dejo de querer Estás equivocada Yo lo sé que fallé Porque fingí en la noche de ayer Y siempre me arrepentiré Y de rodillas te pido mujer Que si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname Perdóname Que si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname 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 ¿Cómo quieres que te perdones Si te fuiste de mi lado Sin negarme Ninguna explicación No te importó Si yo comía Ya se partía en dos mi corazón Ahora me viene a confesar Que estás arrepentido Que hay mucha herida Que esa nadie Y yo no confío Yo pensé que solamente Tú eras mío Ya sé que a ti Yo te lo di todo Malagradecido Come back to me I'm sorry Si tú no estás conmigo Mami I am lonely Cuando estamos en la camita Baby We are burning Te lo hago toda la noche Tú me in the morning Ok Dices que no siento amor Ven en tu cama Siente como late el corazón Te pido perdón por lo que pasó Baby Y si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname Perdóname Si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname Perdóname Voy a darte una segunda Con tu vida Quiero confesarte Que yo nunca te negué de amarte En mi parte De seguro no te voy a fallar No te pagaré Con la misma moneda Yo sí sé amar Vamos a darte Mucho amor Quiero vivir en la felicidad Pero sin temor Que tú nunca me vayas a dejar Yo te amo Tú me amas Y es en toda la realidad Vamos a prender esta llama Vamos a amar No debes Si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname 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 Dime si has vuelto Mujer Dime si has podido Mujer El dolor tatuado En tu piel Dime cuándo vas a llorar Cuando vas a sufrir A tu piel Si el no te da amor ¿Por qué aguantarlo? Más en cada golpe Que te da la vida Una noche más Que ponemos solos Otra noche que la paso Hablando solo Un día que me acompaña Con tantas horas De la vida que se va Como se me fue todo ¿Por qué contigo Se me fue la vida? ¿Por qué contigo Se me fue el aliento? ¿Por qué demonios Mi fe está perdida? ¿Cómo le hago Con este sentimiento? Dime si tú andas sola O dime si has vuelto Mujer Dime si has podido Mujer El dolor tatuado En tu piel Dime cuándo vas a llorar Cuando vas a sufrir A tu piel Si el no te da amor ¿Por qué aguantarlo? Más en cada golpe Que te da la vida Se te va ¿Por qué contigo Se me fue la vida? ¿Por qué contigo Se me fue el aliento? ¿Por qué demonios Mi fe está perdida? ¿Cómo le hago Con este sentimiento? ¿Por qué contigo Se me fue la vida? ¿Por qué contigo Se me fue el aliento? ¿Por qué demonios Mi fe está perdida? ¿Cómo le hago Con este sentimiento? Dime si tú andas sola O dime si has vuelto Mujer Dime si has podido Mujer El dolor tatuado En tu piel Dime cuándo vas a llorar Cuando vas a sufrir Si el no te da amor ¿Por qué aguantarlo? Más en cada golpe Que te da la vida Se te va ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!